Y bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy, como veis en el título y en la miniatura, os traigo un nuevo vídeo contándoos mi experiencia al ser afiliado en Twitch. Porque sí, oficialmente, pertenecemos al afiliado de Twitch. Mucha gente no sabe lo que es ser afiliado en Twitch. Ser afiliado en Twitch, así lo que más le llama la atención a la gente, se podría decir así en un resumen, que es poder ganar dinero haciendo streamings en Twitch. Pero para mí, bueno y para todo el mundo, no es solo ganar dinero, es también que haya emoticonos personalizados en tu canal y que los puedan poner en chat. Por ejemplo, estos que veis en pantalla son mis emoticonos personalizados. Que la gente pueda ganar puntos viendo tu directo y que a medida que va ganando esos puntos pueda coger recompensas que tú mismo pones. Entonces, básicamente es un resumen de lo que es ser afiliado en Twitch y en el vídeo de hoy lo que vais a ver va a ser un resumen del directo de ayer. Porque el directo de ayer vale, bueno, para mí hoy es 18 de julio, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo, pero el día 17 de julio, domingo de 2022, hice mi primer directo como afiliado en Twitch y de verdad, en el día de hoy vais a ver un resumen de todo lo que pasó. Porque fue una maldita locura. Bueno, pues después de estar un ratillo en directo, bueno, creo que no pasaron ni 5 minutos de directo, empezó el plato fuerte. Me llegó la primera suscripción con Amazon Prime de Sadu Ortiz 12. Y esta fue mi reacción. Hostia, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, primera suscripción, no te creo. Puto David, que se ha suscrito con Prime. Primera suscripción del señor David. Muchísimas gracias, David, te lo agradezco muchísimo. Gracias por suscribirte con el Prime. Hostias. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. Después de estar bastante rato flipando, ya que era mi primera suscripción, ya que era la primera persona que se suscribía a mi canal con Amazon Prime, estuvimos jugando a Fortnite, cuando un amigo mío, llamado Chencho, que desde aquí un saludito porque es la persona que más me ha podido ayudar con todo el tema de Twitch, coge y me dice que si ganamos la siguiente partida, se suscribe a mi canal. Atentos, ¿eh? Que son fuertes, ¿no? Con todo. Sí, porque... Claro. Aquí Chencho tendrá que cumplir con su promesa. Este tío me acaba de coger la altura, confirmamos. Vale, aquí hay un tío. Venga, encantado, bro. Soy de SA24 en Twitch. Te puedes suscribir con Twitch Prime si quieres. Para. 32, vale. ¿Uno muerto? ¿Dónde vas a matar? Necesito un poco de... Su... Tienes... Yo a... Le espalmeo por arriba, ¿eh? Hostias, me ha matado a altura porque se me ha bogeado, que flipas. Buenísima. Dejadme el último, por favor. Reírme, dejadme el último, por favor. Esta kill vale una sub. Esta kill vale una puta sub. Creo que le he tirado a zona ahora. Le he tirado a zona, miradle. Sería verdad. Sí, 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 le he... No, no, pero espera. Ha llegado a zona, pero está una de vida. 28. En el arbusto. En el arbusto, espera, Hax. Le tiene que matar... Le tiene que matar... Revive, por favor. Vale, ya nada. Bueno, vamos. Primera partida del directo. Primera partida del directo. Primera victoria. Eh... Y... Gigi's en el chat, chicos. Utilizad... Bueno, como habéis podido comprobar, ganamos esa partida. Y... Eh... Fue un tanto extraño porque al final no se pudo suscribir, ya que iba a hacer una suscripción de pago, pero por algo que le pasó en la tarjeta de crédito no se pudo suscribir. Pero, como hizo una promesa, oficialmente me pagó lo que valía la suscripción por Paypal, que ahora os lo voy a enseñar para que veáis que no es nada mentira. Bueno, gente, pues como veis aquí ha recibido 3 euros de Sergio López, que es mi amigo el que me prometió ayer que si ganamos esa partida y que conseguimos ganar. Se iba a suscribir, pero por lo que os he dicho antes, al final me pagó lo que valía una suscripción y desde aquí un besazo porque no hacía falta y la verdad es que fue increíble. Después de echar esta partida, de que pasara un rato, de que me donaran 3 euros por la suscripción, de repente apareció de la nada un streamer que también venía de parte de mi amigo Sergio, llamado StarryBTW, que me donó mis primeros 100 bits. Una polla. No me lo puedo creer. Oh, qué calor. Starry me acaba de donar 100 bits. Hermano, pero, 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 ¿qué es esto, tío? O sea, qué directo. Starry, muchísimas gracias, tío. No sé cómo agradecértelo, estoy muy nervioso. Es la primera vez en mi vida que me está pasando esto, 11 personas en directo. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias, de verdad, tío. Te lo agradezco mucho, eres el puto amo, así te lo digo. O sea, muchísimas gracias, brother. De verdad, ¿eh? Le he dado yo el dinero porque a mí no me dejaba. Hostia, tío. Pues de verdad, muchísimas gracias. Te lo agradezco muchísimo, chicos. Y a Starry por hacer ese favor también. Hostias, tío. 100 bits. Ya habéis podido ver mi reacción. Yo en ese momento seguía flipando por la primera suscripción, por el dinero de la sub. De repente me dan 100 bits. O sea, fue una maldita locura. Luego, acto seguido, después de la suscripción, el dinero y los bits, se suscribió mi amigo Alberto con Amazon Prime. Hizo la segunda suscripción de mi vida y del primer directo como afiliado de Twitch. Aquí tenéis mi reacción. Hostia, no me lo puedo creer. ¡Alberto! Alberto se suscribe con Prime. No me lo puedo creer. ¿Qué es esto, tío? ¡Dónde, Alberto! Y después de toda, 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 toda esta pedazo de locura que os acabo de resumir. Por último, la última suscripción que me dieron fue Juancar22TJ, que se suscribió con una suscripción de pago. Y a continuación veréis mi reacción también. Primo, 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 ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Primo? Hostia, que se ha suscrito el Primo, pero es que no compréis. Sergio, Sergio, mañana en un Ferrari. Hostia, hermano. Primo, que sé que quieres que te compre un Ferrari, pero no hace falta que te lo compre hoy, ¿no? Bueno, gente, después de ver todo lo que me pasó, las tres suscripciones, absolutamente todo, quiero lanzaros un mensaje a vosotros y contaros mi historia. Yo hace siete años, es decir, con nueve añitos, yo empecé a hacer vídeos en YouTube. Y sí, con nueve, diez años, yo ya me propuse poder llegar a ganar dinero con las redes sociales. Cosa que, por fin, hace una semana, mi sueño se cumplió. En estos siete años, sí que es verdad, pues que he tenido mis subidas y bajadas, hay veces que, pues, por insultos y todo eso, me he podido casi rendir, si me lo pones así. Pero nunca me he rendido gracias a todas las personas que me han estado apoyando y que me han dicho, no te rindas, lo vas a conseguir, tal, tal, tal. Entonces, gente, si tenéis un sueño, ir a por ello, ir a por ello con todo. Que nadie os diga que no podéis hacerlo, porque el que dice que no podéis hacer algo es porque te tiene envidia de que tú quieras hacer algo que él nunca se propuso antes. Y es eso, gente. Yo llevo siete años haciendo vídeos y directos y, por fin, después de tanto tiempo, he podido recibir esta recompensa. Así que nada, gente, voy a agradecer ahora todo. Gracias a DarkSide, que nada más empezar el directo me siguió. A ShadowWortiz por su suscripción con Prime. A StarIBTW por los primeros 100 bits. A AlbertJ por mandarme su suscripción con Prime. A JuanCar22TJ por suscribirse con su suscripción de pago. Y a mi amigo Sergio, que desde aquí un besazo enorme, que es el que más me ha ayudado con el tema de Twitch por la donación que me hiciste. Y nada, gente, no me entretengo más. Ha sido un vídeo un tanto diferente, pero que quería enseñaros todo lo que pasó. Y que veáis y viváis como yo lo viví y todo lo que estuve pensando. Y nada, gente, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Ya sabéis, aunque estemos en directo todos los días en Twitch, tenéis bastantes vídeos aquí en YouTube. Nos vemos en la próxima. Un besazo, un abrazo y chao, chao. Un besazo, un abrazo y chao.